Bien señores, seguimos con el programa en vivo y en directo y está la gente del básquetbol de Centro Recreativo porque se viene el Sub-15, Sub-15 que se va a jugar en Hernando desde el martes 19, martes 19, el martes que viene, martes la semana que viene, se juega durante toda la semana en Hernando, campeonato provincial. Bueno, vamos a hablar con Gaby Gili, con los chicos que lo acompañan también, que son parte del equipo, para que nos cuente con qué expectativas seguramente Gaby estamos esperando esto. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches ya. Gaby, bueno, ¿cómo venimos para ese provincial? Bueno, creemos que bien, o sea, por lo menos hemos estado entrenando mucho, es un desafío muy lindo, se dio la posibilidad de hacer acá en Hernando, este campeonato se iba a hacer en Oliva, por razones, no sé, o sea, desertaron de la posibilidad y bueno, ahí se aprovechó la asociación de Río Tercero y nos dio la posibilidad a nosotros de organizarlo como club. Bueno, gracias a la Municipalidad de Hernando, el apoyo que tuvimos, porque no es fácil hoy... Hacer un provincial, claro. Hacer un provincial con tan poco tiempo, porque de esto, de la decisión que se tomó de hacerlo acá, era 15 días atrás, 10 días atrás. ¿Y cuántos equipos participan, Gaby? ¿Cuántas delegaciones? Sí, participan 6 asociaciones, o sea, este es un campeonato, le llaman zona campeonato, hay una zona promoción, porque en la provincia de Córdoba hay 10 asociaciones, se hace un campeonato promocional y ahí asciende uno a la zona campeonato, vendría a ser, que es lo que se haría ahora acá. Bien, bien. O sea que sería el campeonato principal. Está bien, está bien. Y ahí sale un campeón y un descendido. Bien, bien. Vamos a hablar con los chicos, por lo menos para que me digan su nombre, ¿eh? ¿Tu nombre? Mi nombre es Nicolás Rufel. Bueno, Nicolás, ¿cuánto tiempo hace que estás jugando en el equipo? Yo, hace 4 meses que empecé Vázquez. Hace 4 meses y bueno, es una experiencia muy linda. Conoce muchos chicos nuevos y está muy bueno. ¿De dónde sos vos? ¿Estás viviendo en Hernando ahora? Yo ahora vivo en Hernando, hace 2 años que viví en Hernando, y viví en Cabrera. En Cabrera. O sea que, esto del básquetbol ya de chiquito seguramente. Y había arrancado, muy poco hice, después dejé, y ahora cuando vine a vivir acá empecé y conocí a ellos y me incitaron a jugar al básquetbol. Bueno, qué lindo, me alegro mucho. Seguimos con los invitados. ¿Tu nombre? Facundo Pico, esto. Facundo. ¿Hijo de Robert? Sí. La misma cara. El otro jugador de fútbol es este jugador de básquetbol, ¿no? Sí. No, yo hace poco, empecé hace 3 años. Y estaba con fútbol y lo dejé y empecé a básquetbol, porque tenía todos mis amigos y para hacer... Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo está el equipo? Sí, está lindo, a mí me gusta. Aprendí nuevas cosas y nada, estuvo muy bueno. Preparándose para el campeonato. Un gran compromiso, ¿no? Sí. Son los locales ustedes. Sí. Hay que defender la camiseta, ¿eh? Bueno. El otro valor, a ver... Mi nombre es Santiago Ferreira y hace 6 años que jugué al básquet. 6 años que jugué al básquet. Sí, hace bastante. Bien. ¿En qué puesto jugás, Santiago? Base. Base. Bien, bien. Tipo Marcelo Milanesio, ahí. Sí, es difícil. No, bueno, pero así empezó Marcelo también, de chiquito. Bueno, contento con esta posibilidad de jugar un provincial en casa. Sí, contento porque acá de la local, yo ya había jugado otros años, pero es más lindo acá de la local con toda la gente que te está apoyando. Y bueno, hicieron una experiencia muy linda. Bien. Para terminar, Gaby, pasar el micrófono. Digo, ¿qué currículum tiene este equipo que va a competir representando a Hernando? ¿Ha tenido algunos campeonatos? ¿Ha ganado algunos campeonatos? Digo, ¿cómo estamos? Porque son chicos que vienen con vos desde hace 2, 3 años, 4, así que es como que los conoces a todos. Sí, pero lo que pasa es que la selección, o sea, ellos son sub-15, ellos dos son sub-15 de segundo año y él es sub-15 de primer año. Todos los años, o sea, si bien uno mantiene, si vos me decís, el antecedente es que el año pasado se hizo la sub-15, se hizo en Río Tercero y salió segundo. Pero eran otros chicos. Ah, está bien. O sea, de ese equipo no quedó nadie. No quedó nadie. No, no quedó nadie. ¿Y este equipo que va a jugar? ¿Está jugando la liga? Este equipo, lo antecedente que podemos tener es que hay 8 jugadores de 9 de julio, ellos 3 de centro recreativo y hay un chico de embalse. Esos son los 12 que integran el plantel. Bien. Los antecedentes que tenemos ante un campeonato de estos son todo a nivel club, o sea, por ejemplo, tenemos 9 de julio, acabo de jugar el Final Four, salió campeón, o sea, enfrentó a Atena, enfrentó a Indú y enfrentó a Independiente de Olívar. Ajá. Hay 8 jugadores de ese plantel, o sea, creemos que tenemos un digno equipo como para hacer un buen papel. ¿Vas a ser el técnico del equipo? Soy el técnico del equipo. Bien. Y estos chicos, por ejemplo, que me estás nombrando, o sea, que estos chicos serían, digamos, no es un representativo de clubes, sino de selecciones. Es de selección. Hablamos de selección de Río Tercero. ¿A zona Río Tercero? Sí. ¿Los de Hernando pertenece? Exactamente. Ajá. Bien. Por ejemplo, tenemos un dato que Córdoba trae 3 chicos de selección argentina. Claro. Nosotros tenemos un chico, Pica, que es oriundo de Tancacha, es pre-selección argentina. Claro. O sea que el nivel del campeonato va a ser... Va a ser bueno. Bueno, sí. Y es una categoría linda porque todavía no hay tanta diferencia, digamos, son partidos entretenidos. El nivel es parejo, salvo Córdoba, el resto es parejo. O sea, acá muchos anhelan a llegar a la final. Después con Córdoba si salís campeón, bárbaro. Pero es medio difícil. O sea, ellos tienen las pre-selecciones que hacen en Córdoba, lo hacen con 80, 90 jugadores. Claro, claro. Y de los mejores. O sea, acá se hace la pre-selección con 20, 25 chicos. Claro, claro. ¿Cuántos anotan para el campeonato? 12. 12 es la lista que hay que presentar. Bien, esto comienza con un acto inaugural el día martes. ¿Cómo manejan la programación, el sorteo? ¿Ya está hecho el Fictur? ¿Se va a hacer el sorteo? Hay dos zonas de tres equipos. Bien. Cabeza de serie Córdoba y cabeza de serie local seríamos nosotros en este caso. Sí. De la otra zona. ¿Cuál era la otra pregunta? Y el tema de cuándo comienzan oficialmente a jugarse los partidos. Comienzan el martes 19. Ajá. El acto, hay un currículum que manda la Federación de Córdoba que la primera jornada se hace los tres partidos y el acto es el día siguiente. Ah, bien. Lo hacen el día miércoles 20. El miércoles 20 se hace el acto inaugural. El acto inaugural. ¿A qué hora empieza toda esta fiesta? Los partidos comienzan, tengo entendido, entre 5 o 6 de la tarde. Bien. Hay tres partidos por noche. Bien, bien. O sea, terminaría el... Nosotros generalmente los locales juegan el último, el partido de cierre, entre 21 a 22 horas. Bien. Bueno, desde ya te digo que gracias por la invitación y esperamos la concurrencia de la gente. Yo creo que es una linda posibilidad. Recién estábamos sacando cálculos con un agente de básquet. Yo creo que hacía 21 años que no se hacía algo así. Claro, claro. Entonces, yo creo que es una linda posibilidad de concurrir y de ver, bueno, estos valores y futuros jugadores que un día de mañana uno nunca sabe qué pueden hacer de ellos. Seguro, seguro. Además, esto que van a funcionar, digamos, van a vender alguna entrada, se va a hacer algún abono, no sé cómo va a ser el dinero. Sí, el costo de la entrada no sé. O sea, todo lo que es la parte de la gente... Sí, sí, a cargo tuyo. Está bien. Pero no sabes si hay algún abono para ver todos los partidos, algo de eso. Calculo que sí. Sí, o va a haber un precio fijo. Tengo entendido que va a haber un precio fijo de entrada para la gente de Hernando. Ajá, bien, bien. No sé si por ahí la gente de afuera va a ser igual. Claro, por ahí beneficiando a muchos que están todos. Claro, para la posibilidad de que la gente de acá vaya. Bien. Gracias, Gaby, por haber venido. Gracias, chicos, también a todos ustedes. No, gracias a ustedes. Y toda la suerte. Nos estamos viendo la semana que viene. Vale, muchas gracias. En vivo y en directo. Gracias. Por ahí, en una de esas, salimos un rato desde allá. Vamos a ver, vamos a ver. Faría muy buena. Gracias, eh. Gracias. Chao, saludos. Vamos a la tanda, chicos, vamos a la tanda, vamos a la tanda.